Para nosotros estar aquí es una experiencia increíble porque la verdad es que no nos esperábamos, nos llamaron un día y dijeron ¿queréis participar en el Municipal? Dijimos vale y fue increíble. Una oportunidad nueva de conocer nuevas personas. Cuando nos dijeron que íbamos a llegar hasta este punto no nos lo creíamos y yo creo que es especial, maravilloso y nos lo estamos pasando muy bien. Trabajo en equipo y mucha dedicación, le hemos dedicado muchas horas, fue una experiencia espectacular, ya es nuestro último año y lo vamos a disfrutar al máximo. Lo descubrimos tarde pero los dos años que hemos estado aquí, una experiencia muy buena, así que muy contentos y encantados con la First Lego League. Este año jugamos con ventaja porque es en casa, en Murcia y nos gusta mucho este año el proyecto de la energía y vamos con el robot y nos está saliendo bien la mañana. Estamos todos muy contentos, muy animados, estamos creando canciones para animar al equipo, estamos haciendo un montón de amigos y nos está gustando mucho. La First Lego League es divertida, increíble, es una super experiencia y os animamos a todos a participar. Lo importante es pasárselo bien y es lo que estamos haciendo y nos está saliendo todo muy bien. Tener la oportunidad de participar en eventos como la First Lego League es lo mejor, sobre todo por el equipo que se crea, el trabajo en grupo, es increíble y tener la oportunidad desde bien pequeño a trabajar en cosas tan grandes enriquece mucho a una persona. Una experiencia genial que definitivamente repetiría ahora y siempre. Al final es una gran experiencia, no solo el conocimiento que te llevas con robot y con proyecto, sino también amigos que haces, las anécdotas, todo eso. Estamos muy emocionados porque es estar en el stand y levantar la vista y que haya gente y poder explicar nuestros proyectos, poder presentarlo, la emoción y el hecho de estar aquí conociendo otros equipos, viendo otros proyectos, es increíble. Pero el haber llegado aquí y el poder compartir lo que hemos hecho durante un año entero de trabajo, que nos pasamos más de siete horas en la piscina a la semana, pues es muy guay. Música Música